Providencia cuenta ahora con 10 nuevas zonas digitales para un total de 21 zonas que se han distribuido a lo largo de la isla. De esta manera, mi sistema operativo permite a sus habitantes conectarse de manera gratuita a internet por medio del wifi de sus dispositivos. Estos puntos de conexión permiten que las personas puedan seguir trabajando con una velocidad de descarga de 10 megabits por segundo que sirve para descargar vídeos, aplicaciones y documentos. Y una velocidad de subida de 3 megabits por segundo con la que se pueden hacer videollamadas y enviar correos. El servicio en la zona digital lo estoy utilizando en efecto como oficina, me ha funcionado mucho, es una muy buena alternativa a la cual me está brindando en mi tic. También las personas pueden hacer tareas, investigaciones o iniciar cursos en diferentes oficios. Con una disponibilidad las 24 horas, los 7 días de la semana hasta noviembre de 2021. Providencia cuenta de nuevo con el servicio de conectividad en un 87%. Un trabajo que se ha logrado en tiempo récord.